¿Qué ovole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar sobre una ventaja dentro de lo que es una partida así es señores, ¿a qué me refiero con esta ventaja? o más bien ¿de qué ventaja estoy hablando? estoy hablando de la ventaja o ya sea bien como muchos lo conocen de lo que es el Perk Berserker, así es, hay que recordar que esta ventaja señores nos permite recargar lo que es el arma mientras estamos corriendo la verdad no sé cuánta gente lo utilice, no sé cuánta gente lo compre, pero pues bueno, realmente siento que es uno de los Perks que realmente son muy muy buenos o por lo menos a mí me ayuda bastante, me gusta estarlo comprando todas partidas, todas las rondas porque pues bueno, de esa manera no pierdo tiempo en estarme parando para recargar el arma o cuando vas corriendo para poder tratar de salvar a un compañero o poder eliminar al que ya dejaron súper jodido pues bueno, en lo que te paras, perdón, en lo que te paras a recargar, en lo que recarga el arma, pues obviamente todo esto pierdes tiempo y hay que recordar que el arma, pues obviamente si vas corriendo y la pones a recargar, pues deja de correr para poder recargar lo que es el arma en cambio si compras lo que es este Perk, pues podemos ir recargando mientras seguimos corriendo por lo menos a mí chicos, a mí me encanta esta ventaja porque te ayuda un montonazo y pues bueno, obviamente evitas perder mucho tiempo y puedes abarcar más camino que pues bueno, si no lo tuvieras y te pararas a recargar, sinceramente a veces también nos puede ayudar de alguna manera en que pues digamos nos están disparando por ejemplo, terminamos de eliminar a uno de los jugadores contrarios o eliminamos a un jugador contrario y pues bueno, nos tenemos que echar a correr porque pues bueno, obviamente vienen los demás atrás de ti y pues bueno, en lo que recargas el arma o entre que el muñeco a veces se aferra a recargar y todo este rollo pues bueno, ahora lo puedes hacer sin necesidad de tener que pararte eliminas a lo que es el jugador contrario, sales corriendo y obviamente mientras sigues corriendo puedes recargar lo que es el arma por lo menos a mí chicos es una ventaja o es un Perk que a mí en lo personal me gusta bastante me ha ayudado bastante y siento que es de las mejores ventajas que puedes tener dentro de lo que es el juego pero bueno, para que les doy tanta palabrería chicos, mejor se los demuestro y pues bueno, ya ustedes me darán la razón y igual que si de alguna manera ustedes recomiendan algún tipo de Perk algún tipo de ventaja, incluso algún tipo de combo pues bueno, igual no lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y pues bueno, ya sea bien que alguno que sea muy interesante o que realmente yo diga que es muy bueno ese comentario lo estaré fijando para que todo el mundo cuando entre a ver el video pues pueda ver ese comentario con ese combo o ya sea bien con algún Perk o alguna ventaja que pues bueno, te pueda ayudar de alguna forma a tener ventaja sobre los demás ok, así es de que, pues bueno chicos, los dejo con el videito espero que lo disfruten, espero que les guste y bueno, yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o videito y directitos, link aquí abajo en la descripción mi canal de Twitch, yo soy Alchavid y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Let's go team! vale chicos, pues venga señores vamos a ver que tal nos va lo que es en la partidilla y pues bueno, en un momento más vamos a comprar precisamente ¡Ándale pues! ¡Ándale pues! ¡Oh vale, vale, vale! vale, creo que vale, perfecto no veo nada vale, 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 vale vale vale, perfecto vale, perfecto ¡ay demonios wey! ah mira, ahora si lo vamos a comprar chicos aquí están y compramos la cegadora obviamente ¡ah! no me jodas el brother ¡ay! no puede ser wey, me atoraron entre dos y mis compas cambiándole bien duro allá hasta el fondo cracks ¡ay! mirenlo tomala perro ¡oh! ¡utility out! ¡utility out! ¡ah! ¡ay me lloystic! ¡tómala! ¡no! vale ok ese es compi tómala no chicos ese güey iba super lageado ay no puede ser ay 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 ven compi vale 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 muy bien muy bien no no tenía balas nada más tenía una me cago en todo ese güey quiere ese güey quiere ir a madrazos pues vamos a madrazos chicos ay maldita sea men alguien me puede ayudar cracks alguien me puede ayudar men ok gracias gracias crack ya fíjate la cola perro vale 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 corre 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 yo lo que les digo chicos miren ven recargamos y así no pierdo tiempo por tu culpa me mataron hace rato vale vale perfecto pues si ya me la hace crack vale revivan al crack no 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 puede ser se me acabaron las balas crack vale agarramos este precisamente como es posible que nos vayan ganando chicos en serio no me creo que nos vayan ganando en serio cracks vale no me creo que lo mira nada más mira nada más güey así no pierdo tiempo crack a ver ahí les va una granada perros no puede ser lo perdí de vista cracks lo perdí de vista chicos de verdad lo perdí de vista lo juro vale ok a ver creo que había alguien por aquí aquí está no se muera pero hay alguien más por aquí no puede ser güey no puede ser vale 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 pero de verdad que ese per chicos de verdad que este per que acabo de comprar es una joyita cracks de verdad que es una verdadera joyita cracks vale no pero porque otra vez no 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 puede ser confis pues ni pepe señores no queda de otra más que simplemente resignación cracks mira 20 kills confis bueno pues espero que les haya gustado cracks espero que les haya gustado y pues bueno un like todo recolino se agradece bastante y la verdad es de que ese perk señores ese perk que te permite recargar mientras vas corriendo la verdad está súper genial se los recomiendo 100 de 100 chicos en serio de verdad ese perk no debe de faltar en tus ventajas señores así es de que pues bueno chicos me despido y nos vemos en un nuevo gameplay hasta la próxima let's go team at it 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 you ¡Gracias!